... Las imágenes registradas en un video parecen sacadas de una película. Un grupo de policías se enfrentaba de manera frontal contra la columna narcoterrorista en Yosegua. Los narcoterroristas realizaron una emboscada cuando la patrulla policial y los efectivos antidrogas trasladaban al narcotraficante Ali Cueva Rojas, quien había sido capturado durante un operativo. Luego de balear el patrullero donde era trasladado el detenido, a quien vemos en estas imágenes en Marrocado y herido, atacaron a los policías. Producto de este enfrentamiento, cinco policías resultaron heridos. Los agentes fueron identificados como el comandante Felipe Sánchez Pacheco y los suboficiales de Tercera, Armando Melgar Pérez, Berlín México Figueroa, Kenny Hidalgo Ramos y Brian Salazar Bonilla. Quien también resultó herido en este enfrentamiento fue el detenido. Ali Cueva, él fue trasladado al hospital de Pichari. Ali Cueva se encontraba en la lista de los más buscados por delito de tráfico ilícito de drogas y el Ministerio del Interior ofrecía 50.000 soles por información sobre su paradero. El fiscal Marco Antonio Vazdilio Chaupiz, quien se encontraba en este operativo, terminó con un impacto de bala. Su estado es estable. Cuatro de los policías heridos fueron trasladados en helicóptero a la ciudad de Lima. Gracias por ver el video.